Un congreso de alta calidad, como bien ha señalado, de cada uno de los ponentes. En momentos como, o ruedas de prensa como las de hoy, es bueno el destacar ese valor transversal que tiene el deporte. Estábamos hablando de economía, hemos estado hablando de salud, hemos estado hablando de diferentes conceptos. Y afortunadamente, el deporte en esta sociedad, en los últimos 20-30 años, ha cambiado. Ha cambiado teniendo mayor protagonismo dentro de lo que es la sociedad, con los diferentes valores. Como decía, esa transversalidad hace que haya muchos elementos a destacar. Begoña ha estado, tanto Begoña como el vicerrector, han comentado el aspecto económico del propio deporte, de lo que es la actividad económica. Y por supuesto, el que hoy nos presenta, que es un tema de salud. Salud, pero también ligado a ese turismo de congresos. Este es el primer congreso de este estilo, pero como yo le decía hace un momento a Saúl, estoy convencido que va a tener ediciones posteriores.